El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos para preparar la mejor fórmula de todos los días, para alimentar nuestro conocimiento, para estar con ustedes ahí tejiendo hogares, construyendo familias diariamente en nuestro Paso a Paso. Un saludo a quienes se conectan a esta hora con nosotros para empezar un programa más, una estación más, hoy dedicada a la alimentación con fórmula, que aunque no parezca, tiene su fórmula. Pareciera muy fácil, que no si no mezclar agua con leche, sino hasta en la forma de mezclar el tetero, de... Se me fue la bala. Revolver, batir. Revolver, batir, mezclar, diluir. Sí, sí, es lo que ya he dedicado a traigar atrás. No ha dicho la que yo pensé. ¿Cómo que no? No ha dicho la que yo pensé. Batir, revolver. No. Ahorita la... Hasta en eso, tiene su fórmula. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo vamos? Hola a todos, bien y gracias de nuevo por estar ahí. Hoy, este tema pudiese causar cierta polémica, pero no es nuestro enfoque, somos 100% creyentes en el poder de la lactancia materna, promotores además de ella, hemos dedicado millones de programas a hablar de la lactancia materna, pero somos a la vez conscientes de que si bien todos los expertos aseguran que el 99.999% de los cuerpos están preparados para lactar, yo conozco muchos casos muy cercanos que aunque han hecho de todo para lactar, no lo han logrado y definitivamente hay que buscar un plan B porque si no el muchachito se muere de hambre, nosotros le angustia, eso se vuelve un caos, la maternidad es lo peor que nos puede haber pasado, pero rápidamente pues hay que pasar la página, tomar acciones, tomar medidas y empezar una alimentación con fórmula cuando aquello de la lactancia que siempre deseamos, que siempre soñamos, que siempre quisimos, pues no se da. En otros casos que también es válido aunque no lo compartamos, la madre simplemente dice no quiero lactar y punto y no voy a lactar nunca y póngame una inyección o lo que sea, séqueme la leche y pues hay que darle de comer de todas maneras al bebé y estamos pensando hoy en el bienestar de ese bebé que no ha podido por X, por Y, por Z, por B, ser alimentado con lactancia materna exclusiva. ¿Qué pasa con esos papás que se enfrentan de todas maneras a un mar de confusiones? Porque en los cursos prenatales a uno lo preparan para lactar, le enseñan tal vez la técnica, le anticipan cuáles pueden ser las complicaciones, pero rara vez escucha a uno que enseñen a preparar un tetero, a escoger la leche, si se les da frío, si se les da caliente, si cómo se les da, si cuál chupo, si qué debe contener. La mera lava del tetero, la mera arma del tetero. Cómo se lava, si hay que esterilizarlo, si no, si de silicona, si de vidrio, si de... no sé, hay cantidad de cosas ahora que lo que hacen es, de verdad en esos casos, que se salen de lo habitual, sumergir a los papás en un verdadero mar, no de leche, sino de confusiones, porque son montones las dudas. Entonces, sobre todo por la oferta, que gracias al mercado y al consumismo, pues nos está invadiendo, tenemos que tomar muchas decisiones rápido, porque es cuestión de vida o muerte literal, hay que comer para sobrevivir, y mucho más un bebé, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde cogemos? ¿Por dónde empezamos? Es más, ¿cuánto le doy? Eso es otra cosa, anteriormente, pues, uno tenía en la cabeza, ah, hay que darle leche de tarro, y la leche de tarro era una, y se compraba una, ahora eso es como todo, ¿no?, con hierro, sin hierro, fortificada, añejada, gran reserva... Es verdad, es verdad, que de eso de anteriormente sale el famoso refrán, que ya ha entrado en desuso, de si su niño llora, dele leche en tarro, y si sigue llorando, dele con el tarro, pues no había más, eso era lo que había. Oye, además los tarro ahora... Pero ahora la cosa se complica, y nos hemos puesto en el papel de esos papás, y realmente es muy corchadora la situación, porque uno no sabe qué hacer, por dónde empezar, el desespero es mucho, ver a un niño llorar por hambre, creo que no hay nada que angustie más, Así que bienvenidos, aquí está esta opción, que definitivamente, como decimos en Paso a Paso, hace, en muchos casos, parte del paquete. Así es, cuando toca, toca, y si toca con leche de fórmula, pues vamos a tratar hoy de tratar ese tema lo más ampliamente posible. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, hagan sus preguntas, compartan sus experiencias, si van a empezar con este proceso y tienen muchas dudas, pues esta es la oportunidad para que lo hagan, 268-6033. Nos conectamos de una vez con este video, que habla de uno de los grandes sustos de las madres, al tenerse que enfrentar, por supuesto, a la alimentación con fórmula. Ayer hablamos del duelo a la infertilidad, yo creo que hoy también, de cierta manera, hablamos de otro duelo, cuando la madre soñó con lactar y no pudo, y siente miedo de perder ese vínculo con el bebé. Un mensaje que puede ser algo esperanzador y tranquilizador. Pues ahí está nuestro video, creo yo que un tetero dado con mucho amor, pues te va a un... General mismo, igual. De acuerdo. Nos vamos de una vez, tenemos una vida real muy bonita hoy, y está con nosotros ya aquí, en Paso a Paso, la vida real. Nos acompañan hoy, Olga Peláez, Carlos Vélez, que son los padres de Amalia Vélez, Amalia que viene ya... Una vida real muy de la casa. Que son muy de la casa, Amalia tiene ya tres mesesitos, bienvenido. Cuatro. ¿Y ya cuatro? Cuatro. Y no ha vuelto a trabajar, la gente. Ahí está, compañeros de acá, bonita. ¿Qué es esto? Pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Yo personalmente muy contenta de que estén acá. Han pasado recientemente por momentos difíciles con Amalia, temas médicos, operaciones, anestesias, y Amalia verla aquí. Nos hacen muy felices y tenerlos a ustedes ya acá sentados, no en una clínica, ni en fotos, ni con sondas, ni nada parecido. A mí me da mucha felicidad, así que gracias por estar aquí. No, gracias, Monia. Gracias. Bueno, resulta que una vez, hablando con Olguita, que como muchas primerizas, se ha vuelto telefán de Paso a Paso. Yo le preguntaba a Olguita, ¿qué te gustaría ver en Paso a Paso? Y me dijo, no, pues es que acordate que a mí me pasó que eso no me salía, y no me salía, y no me salía. Y no le salió. Y me llamaron, como me acuerdo, como si fuera ayer, y yo pues nunca di un tetero, pero traté ahí por los laditos de asesorarlos. Pero me pareció un buen tema porque definitivamente uno sí se tiene que enfrentar en muchos casos a eso, voluntariamente, involuntariamente, pero esa es la opción. ¿Cómo fue la historia desde que nació Amalia con él? O desde antes incluso, que Olguita se preparó para lactar psicológicamente. Yo me preparé súper, pues desde el principio siempre dije, voy a lactar. Pues, y todas las mamás de acá, todas las mamás cercanas me decían, lo más importante es que usted se mentalice. O sea, si usted lo tiene en la mente y si usted lo llama con la mente, eso sale. Y ella se va a pegar y va a ser la niña más feliz del mundo. Y claro, obviamente, yo decía, no, lo máximo, y uno ve videos, y en el curso prenatal le enseñan las posturas, el agarre, no sé qué. Entonces, claro, uno se empelicula. Y yo estaba feliz de toda la plata que se iba a ahorrar. Y además teníamos casos cercanos que alimentaban con fórmula y yo le decía a él, Dios mío santísimo, nos vamos, o sea, si eso llega a pasar, nos vamos a quebrar. Pero llegó el momento y sí, cuando ella nació yo la empecé a alimentar, todo súper bien. Tenía, pues yo incluso me grababa alimentándola y yo le mostraba a Moni, le mostraba al doctor, y yo miraba, no, súper bien, el agarre está súper bien, no sé qué. ¿Dudabas en algún momento que pronto no lo estuvieras haciendo bien? Yo dudaba de que ella quedara satisfecha, porque ella muchas veces terminaba de comer y seguía llorando y llorando y llorando, y como que no, yo no la veía a ella como que hubiera quedado bien. El sexto sentido que ya... Exacto, y entonces muchos me decían, no, es que vos sentís cuando ella succione que ella trague, yo decía, yo no siento nada. Hay un tema también es que yo soy operada de los senos, me hicieron una reducción hace muchos años, entonces digamos que perdí mucha sensibilidad en los pezones. Entonces yo decía, pues yo asumo que está quedando bien, pero resulta que fuimos a la revisión con la pediatra, y la pediatra nos dijo, ha perdido demasiado peso, Amalia está bajita de peso, no está quedando llena, ni satisfecha, ni se está alimentando. Y ahí empezó la idea de este par de almas, porque yo me puse muy mal, o sea, yo me empecé a culpar y yo dije, la niña está quedando mal, y es culpa mía, y yo no me había dado cuenta. Y pues había pasado una semana, y yo decía, o sea, llevo una semana sin comer bien, y es culpa mía. Parece. Entonces, fue muy duro, muy duro, me eché la culpa, dije, no entiendo por qué. ¿Pero qué solución dio la pediatra en ese momento? No, entonces ella me decía, no, tenés que, porque yo, ella me dijo, vení, pégala acá, yo miro, y ella me dijo, no, todo está, pues, ella se está pegando bien, te está saliendo bien. Ella me extrajo leche con la mano de ella y mi hijo, te sale. Entonces yo le dije, no, no sé, no entiendo. Tiempo después, digamos que esa no es la pediatra que ya está viendo a Amalia en ese momento, tiempo después, vimos con otro profesional que me dijo, no te angusties. ¿Cuánto había pasado tiempo después? ¿Fue qué? Una semana. Pues Amalia tenía dos. Amalia tenía dos semanas. Y me dijo, no te angusties, puede que la pesa esté mal calibrada, la pesa de ella, porque él la veía y él me decía, yo no veo la niña bajita de peso, o sea, es una niña normal. Pues ella, neurológicamente, estaba bien, respondía a todo, pues él me decía, si ella estuviera desnutrida o mal alimentada, nos daríamos cuenta de otras maneras, no solamente con el peso. Entonces ya él fue el que nos dijo, no, empezaré a complementar, por lo menos mientras se va regulando la producción, no sé qué, y ya él fue el que nos dio como la opción y nos dijo, cuando yo le conté de mi cirugía, no sé qué, me dijo muchas veces en esa cirugía, cuando vuelven y ponen el pezón, lo reacomodan, se obstruyen los canales por donde la leche sale. Y yo le decía a él, yo me siento cargadísima, y a mí me dio mastitis, que yo llamé a Moni, angustiadísima, le dije, me voy a reventar, me dio fiebre, no sé qué, y era porque yo estaba llena de leche y la leche no salía. Los conductos como que estaban malos, averiados, no sé, nunca salió. ¿Y extractor raro funcionaba? Me hice como con tres extractores, me hice masajes, me hice baños, tomé pastillas, no, hicimos de todo, entre, pues el pediatra nos iba diciendo, eh, haga esto, no sé qué, péguela, 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 ella vivía pegada y nunca salió. Vamos a la línea, porque ya está con nosotros Daniela, 268-6033, mamá de Nicolás y de Julieta. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, no fue, bueno, vamos a ver si podemos volvernos a comunicar con Daniela, seguimos con la historia de Polguita. ¿Cuándo fue que entonces tuvieron que salir a comprar de urgencia? Recuerdo yo, era tarde. Era como las 10 de la noche. Estábamos en el dilema de qué leche. Y yo, Moni me dijo, no, vaya, cómprele leche, porque estábamos hablando, y yo, Moni, no, mira, ya hice esto, esto, no, comprenle leche. Porque, pues, ¿qué la vamos a dejar ahí llorando? Y yo, ¿cuál leche, Moni? Ah, no, espérate, yo pregunto, porque Moni también me decía, yo no sé. Pues yo nunca di un tetero, espérate, yo pregunto qué leche. Entonces ya preguntamos, ah, cómprale esa, y yo, bueno, vaya, cómprela. ¿Y cuánto le doy? Ah, no, entonces llegamos a la casa con el tarro, amor, mira el tarro, y yo. Moni, ¿cuánto le doy? Moni, veníte, por favor, a la casa aquí. No, pero por suerte yo sí me acordaba como de la fórmula, más o menos cuánto comía. Pero eso no es la misma del arroz ahí. Ahorita nos va a contar más o menos la fórmula, porque pues realmente uno lactando de manera exclusiva nunca se da cuenta cuánto comen. Y nunca en el curso prenatal les dicen a uno, vea, por si las moscas, un teterito se prepara así. Se prepara así, exacto. Entonces llegó la hora de prepararlo. Entonces llegó la hora de prepararlo. Eso fue como un laboratorio químico en esa cocina. Entonces eso fue, no, eso fue la confrontación con las abuelas, porque entonces hay que esterilizar el tetero. Entonces yo dije, ahí está el esterilizador. Y mi mamá me dijo, ¿qué es un esterilizador? Y yo, mamá, ¿cómo así? Eso es para el, no, ¿cómo así? Al baño María. Y yo, ¿y cómo es el baño María? Entonces éramos todos pues como en la angustia y ella llorando. Entonces ya yo, no, mamá, échale agua a eso. Y eso tiene un montón de cosas ahí. Ah, bueno, listo, ya listo, lo preparamos. Había tetero en la casa, tetero sí había. Sí, tetero sí había. Habían comprado por si acaso. Habíamos comprado un tetero por el tema y nos habían regalado pues el Baby Chauver y eso. Como por el tema de que siempre dije, como que no hay que igual enseñarla, porque cuando yo me vaya a trabajar, pues nos embalamos. Pero ya van cuatro meses, Solguit, y no ha vuelto. Y ya, bueno, lo preparamos, lo recibió súper fácil, o sea, no, yo tenía mucha angustia de que no se fuera a pegar al chupo, pues, que no le fuera como a aparecer la misma textura ni la misma sensación, no. Se pegó súper bien. Se lo devoló. Se veía súper charra porque era un tetero, pues era este tetero. Gigante. Gigantísimo, y ella toda chiquitica, se veía súper charra. No, pero ella era acostumbrada a lo grande. No, papá, tenía un brazo. Se lo devoró. Se lo devoró y se durmió. Y se calmó. Y se durmió. Hasta el otro día. No, hasta el otro día no, pero no. Pero sí se le notó inmediatamente como la satisfacción, la tranquilidad, la plenitud, todo. Y fue la misma satisfacción y plenitud de los papás. Claro, dejó de llorar. Sí y no, diría yo, porque en esas estabas haciéndole también el duelo. ¿Por qué le tengo que dar esto? Pues, fue muy teso, porque sí era como ese duelo de no, ya no me dio. Pues, ya llevaba una semana intentando, intentando por todas partes y no funcionó. Entonces, yo llegué y me senté y le dije a él, no, no doy más. Pues, ya, me rindo. ¿Milla qué? ¿Cuál era la postura? No, apoyarla, como le digo, no, te tiene cáliz. No, apoyarla y... Yo tengo un tío que dice que el éxito del matrimonio es responder, sí, mi amor. Sí, mi amor. Y así muere. En mi casa se hace lo que yo vezca. Lo que yo vezca. Ana, está con nosotros. 268-6033, mamá de Agustín y Santiago. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, gracias a Dios. Mira, es que, uy, gracias a Dios me comuniqué yo toda la vida comunicándome con ustedes. Pero bueno, no era para decirle a la invitada que... No, que no le dé, pues, miedo sobre eso, porque muchas veces eso pasa. Inclusive yo iba a renunciar cuando tuve Agustín, pero, o sea, intentarlo, intentarlo, buscarlo, pues, por otro lado. Pero no felicitarla a ella, porque a pesar de que tuvo esas dificultades y todo, vio otra alternativa. ¿Te tocó abandonar la lactancia, Ana, y acudir a la leche de fórmula también con Agustín? No, estuvimos inclusive con la nutricionista con Agustín y volvimos, pues, a intentarlo un poco. Intentamos darle tetero, pero no. Volvimos a la lactancia. Pues, gracias a Dios volvimos a la lactancia. Pero lo que ella decía era que a ella no le dio, fue por una cirugía, no porque realmente quiso. Entonces no se puede sentir culpable. Inclusive uno cuando no puede dar del seno, no se siente culpable. Porque yo, a mí inclusive me dio esa depresión postparto. Yo decía, por mi culpa Agustín no va a alimentarse. No sé qué, pero yo cuando tiene un segundo bebé, ya uno dice, ah, no, las cosas pasan así y es por eso. Entonces que no se sienta culpable por eso. Ana, muchas gracias por el mensaje. Creo que también le llega a Olguita, aunque ya tema superado. Pues, ese es uno de los duelos que uno tiene que pasar rápido, porque si a ellos se mueren de hambre. Esto hay que solucionarlo rápidamente. Se preguntaron, por ejemplo, por la temperatura de la leche. Bueno, eso se le da frío, se le da caliente, se le da el clima. Pero la llamada a una amiga funcionó y una amiga me dijo, yo le dije, Moni, lo caliento, no lo caliento. Me dijo, si lo calienta, usted se arriesga a tener que vivir con un microondas al hombro, porque en la calle es donde le van a calentar un teter. Y yo, pues sí. Entonces se lo dimos, pues no con agua helada, pero sí estaba al clima. Y así sigue. Y así sigue. Y se lo hemos dado, por ejemplo, esos días que estuve en la clínica, allá nos daban los teteros ya preparados. Y ella sí los llevan tibios. Y un día, pues al principio yo era, ay, no se lo va a tomar, no sé qué. Y se lo di como por ensayar y se lo tomó como si nada. Funcionó. Y ellos mismos se van como... Regulando. Se van volviendo de la barra y a planchar. Sí, regulando y teniendo su sistema. Mi hermanita metía los teteros a la nevera, muy chiquita. Se los daba, los metía a la nevera, cuando se los metía frío, se los tomaba. Y se tomaba las cosas frías. Entraron como también en el tema de cómo se da un tetero, en qué posición, cómo la cargo, los gases. Los gases siempre fueron como la duda. Pues porque siempre en los cursos prenatales nos decían como con la leche materna, no hay que estar como tan pendiente ese tema, sí, obvio, hay que sacar gases. Pero nunca nos insistían tanto. Y con esa leche de tarro, sí, pues el pediatra nacido desde el principio, hay que estar muy pendiente porque esas leches sí tienden como a caer un poquito más pesadas, lógicamente, que la leche materna. Entonces al principio era como esa angustia, terminaba el tetero y uno ha sacado gases y le hacíamos de una forma, le hacíamos de la otra, no sé qué. Y eso decía vaya y venga, pero a la una, dos, tres de la mañana y eso sin sacar el gas. Y entonces dormía y será que se ahoga con el gas ahí, no sé qué, entonces sí fue un, pues como, pero ya después uno le va cogiendo como el tiro. El tema de elegir qué tetero fue fácil, el que había y ese le gustó, no tuvieron inconvenientes. Siempre nos decían las abuelas, nos insistían mucho porque al principio solo tenía uno, compremos el otro tetero a la niña, que no se acostumbra solo a uno, que después se pierde, se daña, lo que sea, se embalan. Entonces ella tiene dos teteros y esos dos le turnamos. Con la chupa tampoco, porque ahora no encuentran también chupas ergonómicas de distintas formas. Estos días nos dimos cuenta que la chupa que ella tiene no es como la super de última tecnología, y yo ahí no estamos super anticuados, pero esa es la que tiene, esa es la que usa, le gusta. Y se toma todo el tetero, o el papá le colabora con los sobraditos. No, no, ella se toma todo el tetero. Ah, no, 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 porque la leche de fórmula les funciona todo. ¿Sabe por qué no le colabora? Porque esta leche sabe muy maluca, es melo confesado. Pero está cortando de verdad, sí, sí, sabe y tiene un olor. Ni porfa de tomar el ayuno los sobraditos, ni guardar los pasos de ayuno. Efectivamente se sienten a veces así económicamente con el tema de la leche. Es pesado. Pues sí, siente uno la diferencia. Es un gasto que entra dentro de la canasta familiar, ya. Sí, hay que meter el rubro. Sustancialmente notable. Sí. Ese duelo que le hiciste rápidamente al tema de no poder lactar, pese a haber tenido todas las intenciones, haber hecho todos los esfuerzos, todas las ganas, la preparación psicológica y mental, ¿te martilla de vez en cuando? Ay, si yo la estuviera lactando. ¿O cuando ves a otra mamá lactando? No, al contrario, a veces me siento como mala mamá, en el sentido de que digo, ay, siquiera no la estoy lactando. Por ejemplo, en la clínica, yo decía, siquiera no la estoy lactando, porque, pues yo, digamos que nosotros tratábamos de estar todo el tiempo, pero en las noches ella se quedaba con las abuelas. Entonces yo pensaba mucho en eso. O había momentos en que no podía entrar con ella, bueno, X. El tetero también facilita algunas cosas. Entonces con el tetero era mucho más, pues yo sí pensaba mucho en eso. Si la hubiera estado lactando, hubiera sido mucho más. Pues dicen por ahí que todo pasa por algo, nada raro que este haya sido el propósito. Ya de Amalia está muy bien. Pues finalmente, lo que siempre decimos, no hay mejor opción que la alimentación con leche materna, pero aquí está, es una bebé feliz, ya muy aliviada, muy llanita y muy hermosa. Y gracias a ustedes por estar con nosotros, por proponer el tema, por contar la historia, por mantenernos informados de todo el desarrollo de Amalia, porque Amalia es de la familia Telemedellín. Muchas gracias, que se sigan disfrutando, que la sigan disfrutando. Vamos a hacer la pausa y ya viene la experta para aclararnos todas estas dudas a las que seguramente se han enfrentado muchos y se enfrentarán otros que van en el proceso. Nos vamos a la pausa con nuestro dato en Paso a Paso. Dice, las madres que siempre quisieron, pero desgraciadamente no pueden dar el pecho, no deben sentirse fracasadas por tener que recurrir a la alimentación con biberón, pues es una opción totalmente válida y adaptada a las necesidades de los bebés. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí teníamos a Santiago en nuestro Mamara. Sí, ya Santiago está chupando limón, ya está haciendo otras caras, pero por otras cosas. Recuerden enviar sus videos y fotografías a nuestro Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Grandes citas pequeñitas también queremos tener en ese correo para compartirlas con todos. Hoy hablamos de la alimentación con fórmula y aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Catalina Orozco es nuestra pediatra invitada hoy, Catalina. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo vas? Qué rico por la invitación. Gracias por estar acá. Ah, bueno, gracias a ustedes. La pediatra, asesora en lactancia materna con diplomado en obesidad infantil de la Universidad de Antioquia y mamá de Paloma, que cumplió tres años. Tres años antier, correcto. Antier, ah, antier, imagínate. Feliz cumpleaños para Paloma. Y está volando. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy de, o ya empezamos pues con esta introducción de nuestra vida real, la alimentación con fórmula. ¿A qué realmente se le llama así? Entonces, mira, la fórmula láctea es realmente una leche de vaca que ha sido modificada precisamente para los requerimientos nutricionales para los bebés. Eso es una fórmula láctea, es una leche de vaca modificada. Pero si uno da leche de vaca, aunque no es lo indicado, no hablamos de alimentación con fórmula. Lo que pasa es que si tú te mencionas leche de vaca de la leche de bolsa normal que hay en los mercados, pues esa no se utiliza para bebés menores de un año, sino que estoy hablando del origen de las fórmulas lácteas. O sea, estas fórmulas de tarro que tenemos para niños de 0 a 12 meses es realmente fórmula de vaca, pero que viene modificada con todos los nutrientes y que trata de semejarse lo más que se pueda a la leche materna. Igual es imposible, pero eso es lo que se trata. Y Catalina, ¿qué tantas variaciones de esa leche, de esa fórmula puede haber hoy? Porque yo lo decía al principio con Mónica, uno conocía una leche de tarro y era esa. Ahora uno encuentra con hierro, sin hierro, antigases. Sí, lo que pasa es que mira, esto es un negocio que mueve alrededor de 400 millones de dólares al año, pues es una industria muy importante. Entonces los laboratorios y la industria farmacéutica han volcado como todo su conocimiento y su interés de pronto en tener fórmulas lácteas precisamente para los niños. Uno siempre como pediatra y como asesor en salud y también en lactancia materna, pues uno trata de decirle a las mamás en los controles prenatales que siempre la lactancia materna es lo más importante y trata uno de no tocar tanto ese tema de las fórmulas lácteas porque las mamás a veces llegan ya al nacimiento con una cantidad de teteros, una cantidad de tarros. Entonces por eso digamos tal vez no se toca tanto porque siempre uno tiene que ser muy amigo de la lactancia materna, pero también es cierto esta historia que vemos ahorita de la vida real que pasa. Y es más frecuente de lo que uno quisiera y de lo que uno se imagina. La leche anti-icólico ya está inventada, la anti-berrinches no. No. Todavía no esperemos a ver cuando sale esa área muy buena. Bueno, hablábamos con Olguita, incluso lo mencionamos al comienzo que ayer hablamos del duelo a la infertilidad y que hoy hablamos de otro duelo que para las mamás es muy duro. De hecho, incluso para quienes lactamos de manera exclusiva, hacemos como una serie de mini duelos cuando creemos que no nos está saliendo, que no está quedando lleno, le voy a tener que dar fórmula. Eso es todo un drama. Es emocionalmente una carga muy fuerte. Sí, porque es que siempre las mamitas acostumbran a que el alimento es igual amor. Así es como cuando uno llega todavía a esta edad a la casa de la mamá y uno no se termina de comer el almuerzo. Vea, mi hijo, no le gustó, usted ya no me quiere. No, no tiene nada que ver. Entonces las mamitas también cuando están lactando a su bebé piensan lo mismo, yo no soy la que le estoy ofertando la lactancia a mi bebé, soy muy mala mamá, pero siempre hay que tratar de calmarlas. O sea, ya no es fácil uno tener una mamá con todas las hormonas abajo, con toda esa angustia, con todo ese nuevo trabajo que implica tener un bebé para uno ya, entonces empezar a criticarla que porque no puede tener lactancia materna. No, es que cuando llegan al consultorio tienen que encontrar como soluciones, tranquilidad y que no se sientan mal porque tienen que dar leche de fórmula, eso pasa. Generalmente cuando llegan al consultorio empiezan como a alternar la lactancia y lo poco que les sale con tener que complementar para que realmente queden llenos o cómo se da la transición. No necesariamente, hay mamitas que producen también y con la lactancia materna tienen y cómo lo sabe uno de manera indirecta. No, por eso me refiero en los casos en los que hay que hacer uso de la leche de fórmula, cuando llegan, ¿llegan a tratar de complementar para no abandonar del todo la lactancia? Sí, claro, uno siempre le dice a los papás, pues a la mamá en este caso, o sea, lo primero que le tienes que ofrecer es leche materna, o sea, ofrécele lo que más puedas y lo pegas a tu bebé. Si ya después de que lo pegues ves que queda como pidiendo y ya tú sientes que en tus cenitos ya no están llenos, entonces ofrécele un poquito de leche de fórmula, pero primero siempre va leche materna y ya después se complementa con leche de fórmula si uno ve que el bebé está desesperadito y pidiendo comida. Bueno, la mayoría de los casos uno es muy afortunado y tiene la posibilidad de acudir a un pediatra, pero la mayoría de los casos no es así. Las mamás están solas en la casa, salen del hospital, les toca esperar a que se dé la citación, a la cita valga la redundancia de crecimiento y desarrollo para que les puedan aclarar todas estas dudas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos casos con, y empecemos a hacer el listado, cómo se escoge la leche? O sea, uno va al mercado y se encuentra 500 mil tarros de leche, como decía Leo ahora, que le ofrecen las mil y una maravillas y beneficios para el bebé y con qué leche empieza uno. Que hay que ver primero la leche o el niño, la edad, el peso. Sí, claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, hay fórmulas de inicio que es de cero a seis meses. O sea, si tú ya tienes un bebé de cero a seis meses, tiene que ser necesariamente etapa uno o fórmulas de inicio. ¿Cualquiera? ¿Hay muchas marcas? No, hay muchas. Generalmente ahorita en Colombia tenemos aproximadamente entre 12 y 14 marcas de leches de fórmula de inicio. Hay laboratorios muy reconocidos, laboratorios de origen estadounidense, de origen británico, de origen español, mexicano. Hay muchas fórmulas en el mercado. Pero, ¿qué le digo yo a los papás? Muy importante que tenga, ojalá, micronutrientes, macronutrientes, oligominerales como, por ejemplo, hidrocalcio, fósforo, zinc, que tengan DHA, que es muy importante para el desarrollo cerebral. No todas lo tienen. No todas lo tienen. No todas tienen esto que estamos hablando. Digamos que hay unas fórmulas top, hay unas fórmulas más económicas. También hay que mirar, obviamente, la necesidad económica de los padres. Yo no puedo tampoco un bebé que se me tome un tarro de 400 gramos de las fórmulas top que más o menos oscila entre 35 y 50 mil pesos cada cuatro días. Eso es demasiado. Eso estamos hablando de más de 300 mil pesos mensuales. Pero se consiguen desde, que es un rubro. ¿Se consiguen desde? No, ¿desde cuánto? Desde más o menos, desde 15 mil, 18 mil pesos más o menos están en este momento en el mercado. Que ya de por sí implica un esfuerzo muy grande para ciertas familias. Claro. Pero, ¿no hay necesidad de culparse si solo podemos darle esa? O sea, ¿va a estar bien nuestro bebé? Pues es mucho mejor darle esa, por ejemplo, darle una leche de bolsa. Ajá. O sea, prefiero mil veces a los papás que digan, démosle, así sea una fórmula básica, porque no tenemos más posibilidad económica de hacerlo, a que me le den una fórmula a una leche, perdón, de bolsa. No, eso sí, porque eso es muy grave. Estamos hablando de un daño de pronto a ese bebé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las leches de vaca en menores de un año tienen una alta concentración de solutos. ¿Qué significa eso? Que pueden alterar un riñoncito, ese riñoncito tan inmaduro y ese sistema digestivo que apenas está iniciando, no puede con esa cantidad de proteína que tiene la leche de vaca. No la asimila bien. No alcanza procesada. No tiene la cantidad adecuada de hierro, puede generarle alergias alimentarias. O sea, por ningún motivo se va a dar leche de vaca en menores de un año. Voy a aprovechar y voy a mencionar una marca, aunque nuestro propósito no es aquí mencionarla, pero esto sí ha vuelto casi que un genérico, y es la leche Klim, que es una leche en polvo, que es una leche en tarro y que muchas mamás incluso dan antes del año. Esto es similar a una leche de bolsa. ¿Oltimamente era la leche de tarro? No, y además era peligrosísima porque uno iba a hacer el tetero y no. Se comía una, echaba una, se comía otra, echaba la otra. La leche Klim equivale exactamente a la misma leche de bolsa. Es la misma leche de bolsa, pero sin la hidratación. O sea, es una leche que está pulverizada, una leche en polvo. Entonces, esta leche no se debe dar en menores de un año, porque hablábamos ahorita que es una leche de vaca que no está modificada para bebés menores de un año. Y segundo, lo del dulcecito que hablas es la sacarosa. Estas leches de fórmula no deben tener sacarosa, porque uno no debe tener ese gusto desde tan pequeñito por el azúcar, que es altamente adictivo. Ahí sí no le quedaría nada a Olguita en esta... Ni a mí, ni a mí. Con mi yagi preparándola. Tengo preguntas, pero la voy a dejar para después de escuchar a Johanna, mamá de Mateo y Dulce María, que está en nuestra línea 268-6033. Johanna, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte. Gracias. Johanna, hola. Te escuchamos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, lo que pasa es que la bebé, Dulce María, de cinco meses, yo tengo muy buen alimento, pero a ella no le gusta pegarse al pecho, nunca le ha gustado. Entonces a mí me tocó empezar con una leche de fórmula. Resulta que empecé con la leche de fórmula y todas le caían mal. Y en una de esas me dijo un pediatra que era que la niña era alérgica a la proteína de leche de vaca. Entonces me toca darle, es una leche hidrolizada. Mi pregunta es, ¿la leche hidrolizada les alimenta igual o no les alimenta igual? Porque es que es muy aguada. Johanna, pero tengo una pregunta. ¿Tu leche no le cae mal? No, yo no puedo tomar nada que tenga leche, ni que tenga trazas de leche. Pero para dársela a la niña me la tengo que extraer. Ok. Sí, le preguntaba justamente por eso, porque si el único pero es que no se pega, pues lo ideal es extraérsela, si hay buena cantidad de leche, pues finalmente dársela en un teterito. Sí, claro. Entonces mira, ahí tocamos dos puntos. El primero es el síndrome de confusión del pezón. Entonces, por ejemplo, cuando de manera muy temprana se introduce en un bebé el tetero, porque uno idealmente quiere, ojalá, las primeras dos semanas de vida, o si se puede un poquito más, dar o con una copita o con una jeringuita para que no se acostumbren precisamente al tetero. Porque claro, siempre es mucho más fácil succionar del tetero que succionar del pezón. Los bebés tienen que hacer mucha más fuerza para extraer la leche del seno de la mamá. Entonces, ojalá esos primeros días, darlo con jeringuita. Entonces ella hablaba que ya no le gusta pegarse. Seguramente este bebé, Dulce María, se sometió un poquito más rápido a un teterito y por eso tal vez se confundió y ya no le gusta pegarse de la mamá. Eso por un lado. Y segundo, parece que su pediatra le diagnosticó una alergia a la proteína de leche de vaca. Así uno no lo crea, hay mamás que tienen sus hijos que tienen una alergia a la propia leche de la mamá. Porque los lácteos que consume mamá, esa lactosa puede pasar a través del seno y generar inflamación en el colon del bebé y tener deposiciones con sangre. Por eso a la mamá se le hace una dieta con exclusión de lácteos, que era lo que ella mencionaba. No debe tomar nada que tenga leche ni en su elaboración leche. Pero eso no son todo el común de los niños. Ese es un diagnóstico muy específico que se llama alergia a la proteína de leche. Y el tema de la hidrolizada que ella preguntaba, ¿sí alimenta bien? Claro, alimenta exactamente igual, porque es que ya son fórmulas medicalizadas. O sea, ya son fórmulas que precisamente para este tipo de bebé que tiene esa alergia, uno hidroliza las proteínas. Simplemente eso es una característica especial de estas fórmulas, pero tienen todos los oligoelementos, vitaminas, minerales. Tranquilidad absoluta. Entonces, Catalina, según esto, no todas las leches le van a servir a todos los niños. Correcto. ¿Cuánto tiempo tiene uno o puede darse para probar qué leche es la conveniente para el niño? Porque, por ejemplo, en casos como el de Olguita, era una semana y uno ya la semana puede estar para enloquecerse, a ver cuál le sirve. Pues mira, uno que ve, por ejemplo, entonces primero que el bebé se lo tome con gusto, que uno no tenga que estar luchando todo el tiempo un tetero, que generalmente se puede demorar unos 15 minutos, máximo 20, 40, 45 minutos, y el bebé tratando de tomárselo. Si le genera, por ejemplo, cólicos, o sea, llanto, irritabilidad, gases. Si el bebé, por ejemplo, tiene diarrea o tiene algún rash, pues algún brote en la piel, debe inmediatamente consultar con su pediatra, porque esos son signos de que no le está cayendo bien ese tipo de leche. ¿Cómo se elige el tetero? Porque también hay 500 mil, que simula el pezón, que la textura, que tiene que hacer igual de fuerza, que huele a mamá, que no sé cuántas cosas. De la carne. No se quiere enloquecer. Sí, mira, hay varios, hay varias marcas de teteros en el mercado. A mí particularmente me gusta mucho, y el que está utilizando Amalia, la bebé que estaba acá, pues me parece que es muy, muy bueno, porque tiene una válvulita en la mitad que se llama la válvula anticólico. Entonces eso evita que a los bebés les dé cólico. Ese tetero, por ejemplo, es muy, muy bueno. ¿La leche de fórmula tiende a generar cólico en los bebés más que la de leche materna? Sí, claro, por supuesto, porque es una leche artificial, ¿cierto? Por supuesto, la leche materna es algo que cae también en el bebé, que generalmente no genera gasecitos. Entonces la leche de fórmula sí puede ser un poquito más pesada y generar más gasecitos, pero no algo que llegue pues a una irritabilidad y a un llanto y a un bebé más de una o dos horas llorando. Eso ya es otra cosa totalmente distinta. Y entonces, ¿esa válvulita? Esa válvula, por ejemplo, es súper buena, súper buena porque no genera... Y así dice uno, vea, tiene teteros que tengan la válvula anticólico. La válvula anticólico, sí. ¿Se llama también antirreflujo? No, antirreflujo es otra cosa. Es otra válvula. Es otra válvulita, pero... Ese viene por separado, ese es para qué viene por separado. Sí, pero esta marca, por ejemplo, en especial es muy buena, pero hay otros bebés también que se acostumbran como a un tetero básico y les va bien. Lo que yo siempre le digo a los papás es que, ojo, cada tres meses deben cambiar el nivel de la tetina, porque el huequito es muy distinto. Y ellas vienen marcadas, ¿cierto? Ellas vienen marcadas nivel uno, nivel dos, nivel tres. Ah, por niveles. Sí, por niveles. Entonces, generalmente, a los tres meses pasamos a nivel dos, a los seis meses cambiamos a nivel tres. Vamos uno por debajo. Sí. Entonces, siempre, cada tres meses hay que estar cambiando la tetina del biberón. La tetina, que es lo que le hemos llamado chupa o chupo toda la vida. Correcto. Afortunados los niños de ahora. Antes eso era una botella con un plástico ahí, un huequito y hágale, ¿cuál válvula antifluante, anticólico? Nada, vamos a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Diana, mamá de Miguel Ángel está ahí. Diana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy contenta de que me haya entrado la llamada justamente hoy, porque, no sé, pues me pasó algo muy parecido con Miguel. A la mamá que estuvo, pues, como invitada. Sí. No fue algo tan grave como una cirugía, pero yo pude alimentar a Miguel Ángel más o menos diez días. Y a los diez días le empezó a dar como itericia. Entonces, yo lo llevé al médico y el médico me dijo que no, que era una itericia, pues, normal, que lo iban a dejar hospitalizado, pero que yo podía, pues, estar con él con unas lamparitas. Bueno, el caso fue que le empezaron a hacer unos exámenes de sangre y el médico dijo que si tenía el azúcar muy bajita, que le avisara a la enfermera. Entonces, yo lo estaba alimentando cuando le salieron los resultados y resulta que Miguel tenía el azúcar muy bajita y ahí mismo el pediatra llegó y me lo quitó literalmente del seno y le dijo a la enfermera y me dijo que él se quedaba en cuidados intensivos, que tenía una salactosemia y que eso era, pues, muy grave y que se debía como a mí. Entonces, para mí eso fue, mejor dicho, muy frustrante porque me lo quitaron de mi seno y yo no le pude volver a dar, pues, mi leche. Entonces, yo sentía que era por algo que yo había hecho mal, ¿cierto? Y resulta que, bueno, se quedó más o menos 15 días hospitalizado porque nada que le subía el azúcar y le empezaron a dar una leche que se llamaba Nutramigen, que al niño ni siquiera le gustaba, pues, esa leche es como muy amarga. Y, bueno, después de tres meses me lo mandaron para donde un gastroenterólogo pediatra y resulta que él me dijo que fue un mal diagnóstico, que Miguel Ángel no tenía galactosemia, sino que se debía a unas infecciones urinarias que tuvo durante sus primeros días de vida que se confundían muy fácilmente con el diagnóstico de la galactosemia. Entonces, yo ahora estoy embarazada otra vez y me da un miedo horrible porque yo no sé si es porque no me salía la leche suficiente y el niño por eso se le bajó el azúcar o que era lo que pasaba y me da mucho miedo que me vuelva a pasar porque yo sí soy de las que pienso que hay que darle, pues, el seno al menos durante los seis meses de vida. Diana, muchas gracias por exponer tu caso. Pues, tendremos mucho que aprender de la respuesta. Pues, a ver, no, yo, ¿qué le diría yo a Diana? A ver, primero, pues, esto es un embarazo totalmente diferente, esperemos que ya el bebé venga con todo. Con cada hijo nace una nueva mamá. Una nueva experiencia, correcto. Entonces, esperemos que con este bebé ya te vaya muy bien, Diana. De pronto, la baja de azúcar, claro, si tu primer bebé tenía una infección urinaria, por supuesto, ya de entrada tenía un problema orgánico, una infección que hace que por más que ella le diera comida, no se le va a subir suficientemente el azúcar. O sea, ya estamos hablando de un problema de base de ese bebé. Esperemos que con este segundo bebé, pues, no vaya a ocurrir eso. Pero para no estar como pendiente de que si se le baja o no el azúcar, ¿qué es lo que debo yo evitar? Pasar, por ejemplo, más de cuatro horas sin comer. Yo siempre le digo a los papitos cuando tienen bebés menores de 30 días, no puede pasar más de cuatro horas sin que su bebé se alimente. ¿Por qué? Porque el azúcar se le puede bajar. Ellos no tienen unas reservas de glucógeno, o sea, no tienen unas reservas de azúcar suficientes. Y por eso hay que estarlo alimentando muy seguido. Pero grábense ese número, cuatro horas, porque entonces uno se empelicula y tras de que tiene la dicha de que el bebé duerma cuatro horas, que son contados los casos, va y lo despierta a la tercera pensando que le va a dar una hipoglicemia. No, pueden esperar hasta cuatro, sin problema, ¿cierto? Si no se ha despertado a las cuatro, que puede ser un milagro divino, pues vaya y despiértelo y lo alimenta para que no ocurran esos casos. Volviendo al tema de los teteros, le preguntaba yo al Guita, bueno, ¿y cómo se lavan? ¿Si se esterilizan? ¿Si no hay teteros de vidrio? No sé, ya en el tema de esto del cuidado del medio ambiente y demás. No, ya teteros de vidrio ya generalmente ya no hay. Y los que hay de plástico son libres de PBA, que son unos parabenos que pueden ser tóxicos para los bebés. Entonces ya son, digamos que botellas muy seguras. Siempre se debe esterilizar, no es que yo pueda... ¿Hasta cuándo? Pues yo digo que siempre que uno utilice un tetero hay que esterilizarlo. ¿Para cada toma? Para cada toma hay que esterilizarlo. Sí, para cada toma hay que esterilizarlo, claro, porque es que si ya ha pasado, por ejemplo, más de tres, cuatro horas con una botella, con una cantidad de leche residual, eso puede ser un foco precisamente para que las bacterias se reproduzcan. No pasa lo mismo con el pezón, ¿no? Uno no se está limpiando cada vez antes de pegarlo. Y viene una botella pues estéril totalmente, que es el seno de la mamá, la temperatura adecuada, pero todo esto incluso siempre las mamás lávense las manos antes de, pues para lavar el tetero, siempre tiene que ser con agua hervida, hay que esterilizarlo en cada toma, eso es súper, súper importante. En cada toma. En cada toma hay que esterilizarlo y todos los componentes, no es solamente la botella, el chupo, la tetina, la tapa, la válvula anticólico, la rosca, todo hay que esterilizarlo. Muy bien. Todo es súper importante. Nos está diciendo Catalina que el seno provee un alimento con todo lo necesario, incluso la temperatura adecuada, pero uno nunca se mete el dedo a ver si está fría, caliente o cómo sale, cuál es la temperatura adecuada, pues a la hora de dárselo. Le decía yo a Alguita, yo le dije, no, Alguita, no lo caliente, déle eso al clima porque la mala costumbra y después de verdad uno se embala en todas partes teniendo que calentar la bendita leche porque la niña los alaridos y yo buscando un microondas. Sí, claro que al clima es porque estamos en Medellín, ¿no? Ah, bueno, sí, obvio. Entonces estamos en un clima, pues, tibiecito, templado, ¿cierto? Si yo tengo un niño, por ejemplo, en Bogotá, en Chía o en algo muy frío, sí tengo que tibiarlo un poquito porque más o menos la leche materna... ¿Tibiarlo, tibiarlo tirando al clima más que a caliente? Sí, claro, por supuesto, no. Y nunca se debe calentar al microondas, tibiarlo eso al baño María o en estos recipientes... Pero, ¿sí es verdad que calentar al microondas le produce más gases? No tanto que produzca gases, sino que puede generar quemaduras, puede generar quemaduras, es muy grave porque como precisamente el microondas, precisamente por su emisión de ondas, no calienta de manera uniforme. Homogénea, amén. Homogénea y uniforme, entonces puedes tener, hacer así, creer que está frío y después se lo das al niño y el niño se toma algo caliente hirviendo. Entonces nunca al microondas, siempre al baño María, siempre mirar la temperatura en el dorso de la mano con dos o tres goticas que esté tibiecito. Simplemente es como quitarle el frío, como al agua herida. Si le sale la polla en la mano, ya sabe que... Quitarle el frío, eso me gusta, sí, porque de verdad si se les va la mano, les juro que se meten en problemas. He visto casos que no comen y no comen y son los alaridos y no hay dónde calentar una bendita leche. Sí, no, 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 exacto. Muy bien, nos vamos a ir al corte, ya volvemos porque hay muchas más dudas con este tema de la alimentación complementaria, complementaria no, alimentación con fórmula. Porque una de las dudas es cuando empieza la alimentación complementaria, pues cómo se alterna y de eso hablaremos después del corte al que nos vamos. Con grandes citas pequeñitas. Amor, recoge todos esos juguetes de tu habitación, mira qué desorden. Mami, no puedo. ¿Por qué, mi amor? Porque estoy muy cansada de jugar, mamá. Muy cansada de jugar. Diana, cuatro años, grandes citas pequeñitas. Ojalá todos los niños se cansen de lo mismo. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Y apoi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo funciona con la lactancia materna? Sí, claro, también, y eso también puede ver con los ácidos grasos que puede tener esta fórmula, de estas fórmulas lácteas, porque precisamente como la leche materna es tan específica para cada bebé y es tan buena, hasta incluso la digestión está perfecta, pero hay unos aceites vegetales que se le adicionan a estas fórmulas lácteas que pueden generar deposiciones muy duras y gases. Entonces también es muy importante, dependiendo de cada bebé, mirar qué tipo de fórmula necesita. Sí o sí, hay más gases por el tema del tetero, entra aire, el chupo no es tan perfecto. El estreñimiento también puede generarse. No me quiero ir y despedirme sin lo que prometimos, porque cuando llega la hora de la alimentación complementaria, ¿cómo alternamos el tetero? ¿Lo dejamos de sobremesa, se les da de postre, o lo siguen pidiendo, o se les establece unos horarios en el día? Pues mira, la fórmula láctea o la leche materna es muy importante durante todo el primer año de vida. Entonces cuando uno inicia generalmente a los seis meses la alimentación complementaria, entonces ya lo más importante es la sopita con el pollito, la carne, las verduras, las frutas, pero siempre el tetero o la fórmula va a estar ahí importantísima. Entonces se la das, por ejemplo, de sobremesa después de la sopita del mediodía, se la das de pronto en la tarde en el alguito con el cereal, en la papilla de cereal, en la mañana cuando se despierte y en la noche para dormirse, eso generalmente. Y a esa ya empieza uno a cambiar el tetero por otro recipiente, como para que lo vayan dejando, o ya muy tarde. No, ojalá los seis meses empezar con vaso entrenador, ojalá los seis meses empezar con este vasito entrenador, que es de las dos manillitas para que el bebé lo coja con sus manitos y se lo pueda llevar y cambia también la tetina. El ABC de la fórmula hicimos hoy aquí en Paso a Paso, teniendo en cuenta lo que dijimos al comienzo, siempre la mejor opción será la leche materna, pero hay casos en los que no es posible y hay que rápidamente solucionar. ¿Cómo? De la manera en la que acabamos de hablarlo. Leo, ¿le quedó clara la agitada? Me quedó clara la agitada, los gases, el microondas, no sé, con el chupo alguna cosa, el huequito del chupo, ¿no? No modificarlo y no manipularlo con tijeritas, que las abuelas son felices cortándole, que para que le salga más chorrito. Eso ya está inmediato. Por eso lo digo, por eso lo digo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a Cata nuevamente por estar con nosotros y explicarnos todo al detalle, esperamos haya quedado claro y cero culpas, un tetero dado con amor funciona igual. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.